¡La piedra! Dame unos besillos, andamos bien pedillos Tómame la mano, aunque seamos solo amigos No importa que amanezca, que el cuarto huela y esca Que no haya desayuno, si yo a besos te consumo Delgada era la línea, polvo fino, marfil Delgada era la línea entre uno y un sí Abriste tus ojitos, me acerqué un poquito Bonito los miré y me aventuré Algo bien, hoy no ando al cien Ando deprimido, por tu amor correspondido Es así te digo, el amor no fue lo mío Cuántas veces le he cagado y aquí sigo de aferrado Algo bien, hoy no ando al cien Vamos de parranda, no importa lo que traigas Te pongo serenata y una casa aquí en la playa No importa que en la arena se borren nuestras huellas Y si era en la mañana me pidieras no me vaya Lo que a mí me pesa, que pa' un rato me quieras Que se hagas la sordilla y con tus compas ni me pelas Que ya ni te me acuerdas de las noches aquellas Donde yo era tu mundo y te llevaba a las estrellas Algo bien, hoy no ando al cien Ando deprimido, por tu amor correspondido Es así te digo, el amor no fue lo mío Cuántas veces le he cagado y aquí sigo de aferrado Algo bien, hoy no ando al cien Ando deprimido, porque le has correspondido Algo bien, hoy no ando al cien Ando deprimido, el amor no fue lo mío Algo bien, hoy no ando al cien 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 Algo bien, hoy no ando al cien